¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más sobre toda la información de este año 7 Todo el contenido que viene a R6 para este año 7 Y en este vídeo, amigos y amigas, vamos a hablar de las nuevas Ranked que van a sustituir a las Ranked que conocemos a día de hoy Ubisoft las ha presentado como las Ranked 2.0 Lo que habéis escuchado antes es completamente cierto Las Ranked que tenemos a día de hoy, el sistema de Ranked que tenemos a día de hoy Se pierde al completo y entran este nuevo sistema para las Ranked ¿En qué trata? Vamos a verlo Básicamente ahora las nuevas Ranked van a consistir en que vamos a empezar desde el menor rango posible Desde el rango más pocho posible Y vamos a tener que ir subiendo poco a poco cada rango Como viene dicho, vamos a ir escalando cada rango por cada 100 puntos MMR que vayamos consiguiendo en cada Ranked De esto supone a que lo más lógico sería que el tema del sistema de la puntuación que te dan cuando ganas una partida o cuando la pierdes Se modificase porque cuando empiezas la temporada te llegan a dar a 150 puntos O también lo podrían dejar para que, claro, como empiezas en el rango más pocho posible Pues que si eres muy bueno salgas de ese rango lo antes posible Habrán nuevos rangos como por ejemplo Diamante 4 o Diamante 5 Para llegar a esos rangos, como digo, vamos a tener que pasar por todos los anteriores Que vamos a tener que ir escalando poco a poco cada 100 puntos de MMR por cada uno Es decir, por ejemplo, quiero pasar de Diamante 3 a Diamante 4 ¿Cómo puedo hacerlo y cuánta diferencia hay? Como bien he dicho, hay 100 puntos de MMR Los puntos MMR se consiguen ganando partidas Entonces, pues la verdad que está bastante, bastante guapo Porque tienes el mismo MMR para todos los rangos Da igual que estés en, yo sé, Diamante 5 y quieras pasar a Champiñón Hay 100 puntos de diferencia No hay nada más La verdad, entonces eso sinceramente mola bastante A mí el nuevo sistema este me ha entrado bastante por los ojos La verdad que me gusta Veremos a ver cómo acaba saliendo y cómo acaba siendo Porque esto llegaría para la temporada 3 Pero bueno, veremos a ver si cambian algo Veremos a ver si cambian la puntuación de cuando ganas o pierdes una partida O la dejan, tener en cuenta que vamos a empezar desde el menor rango posible Entonces sí, los 150 puntos que nos dan al principio por ganar una partida Nos pueden hacer salir de ese rango más pocho lo antes posible Si eres lo suficientemente bueno ¿Por qué se ha hecho todo esto? Básicamente para evitar lo que son busteos, lo que son ese tipo de cosas, ¿vale? Por lo que a nosotros nos dijeron Ojo, que lo han cambiado porque les parecía muy XD el sistema de ranked que teníamos a día de hoy Puede ser, pero a nosotros la excusa por la cual han hecho este cambio Ha sido por el tema de los busteos Porque la gente está en el rango que de verdad se merece Y esto volvería a lo que eran las ranked con el tema de cuando eras un ranked hace unos cuantos años atrás No sé si os acordáis, pero a lo mejor 3-4 años atrás Los pros o la gente que hacía unas 10 primeras partidas de clasificación Clasificaba en oro 1, oro 2 ¿Por qué? Porque empezabas del de rango más pequeño Entonces eso, la verdad que, joder, va a volver Para el 6, como digo, para esta temporada 3 Bastante, bastante curioso Como digo, veremos a ver cómo acaba saliendo A lo mejor hacen cambios No tengo ni idea, la verdad No sé si habréis visto algo de fondo No tengo contenido sobre la ranked Así que me tengo que esperar a que se presente para todo el mundo Para poder grabarlo y presentarlo Bueno, y tal Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo Es un vídeo bastante, bastante rápido Donde hablamos un poco sobre la nueva ranked que van a llegar a el 6 Espero que os haya gustado Tenéis más contenido hoy del año 7 en el canal disponible Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Adiós, adiós